La nena no llora La nena se defiende, la nena no llora Cuando se ríen de ella por no actuar igual que otra gente Por pensar diferente y ser abierta de mente Y ellos desprecian lo que ella valora La nena los ignora, la nena no llora No sé si dan al viento estas palabras Pero yo he escuchado al viento hablar Cuando no tenga nadie cerca Y el dolor no la deje pensar Y si no están mis ojos para buscar respuestas No llora Cuando se equivoque Cuando con sus limitaciones se choque Y la sofoque Ella asume los errores y se incorpora La nena desoprende, la nena no llora Cuando por amor le duele el corazón Y un atentazo le nuble la razón Y descubra que no existe una persona salvadora La nena se hace fuerte, la nena no llora Cuando se desmorone Cuando la mejor amiga la traicione Y se decepcione Y sienta que una parte de su alma se evapora La nena sabrá si perdona La nena no llora No sé si dan al viento estas palabras Pero yo he escuchado al viento hablar Cuando no tenga nadie cerca Y el dolor no la deje pensar Y si no están mis ojos para buscar respuestas No llora El dolor no llora El dolor no llora Legasys